Como militante del partido Morena, ya habíamos dicho con mucha antelación que el que se hace pasar como delegado en funciones de presidente aquí en Durango, y cito el nombre, Armando Navarro Gutiérrez. Ese personaje que vino a sorprenderlos a todos ustedes y que al estilo calzón, vino a impresionar a medio mundo diciendo que él era un delegado. Bueno, el área jurídica del partido, el Comité Ejecutivo Nacional, decidió emprender acciones legales contra esa persona, y lo primero que se hizo fue recogerle legalmente dos camionetas que andaba usando y que las traía en asuntos personales. Una la traía su señora esposa y otra su cuñado. Queda una camioneta que la andamos buscando. Ese personaje indebidamente está haciendo uso de recursos del partido. Tengo en mis manos el documento que se entregó al Instituto Estatal de Participación Ciudadana, donde asimismo se pone a disposición de ese instituto, en calidad de resguardo, dos de las unidades que logramos recuperar. Que son dos Toyotas Hilux 2019, que todavía cínica y descaradamente este personaje se atrevió a decir que Morena había comprado tres camionetas 2019 en plena crisis en la que estamos. Entonces, ya se emprendieron acciones legales contra ese personaje porque está haciendo uso indebido. Pero más grave, en la pasada visita del presidente de la república a la zona del Mezquital, el señor tuvo la osadía, la desvergüenza y el despropósito de asistir a dicho evento en su calidad de delegado. Y engañando a dos personajes, les pidió que sostuviesen una manta para que el presidente de la república la viera. En esa manta, que les presento a ustedes, donde le pide al presidente de la república que le dé un trabajo a Yacol. Yacol, nos guste o no nos guste, es la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, la máxima autoridad del partido. Y este personaje, Armando Navarro, de quien ya había dicho yo y hoy se comprueba, está loquito. Trae un problema de demencia. Cuando lo vean en la calle, hablen a salud mental. Ayúdenlo, por favor. Anda enfermo.